Querido público, madre mía, muchas gracias. Vamos a hacer un tema, esta vez no es una versión, porque lo que estamos haciendo son versiones, versiones rescatando temas tradicionales de todo el mundo. Los pasamos por una vacidora sónica que se llama Limbotec y vamos sacando los temitas. Bueno, pues este tema es... ...señare, volare, arborna mi pelle. La lina, ovunque intorno, cantera el sol. Promesa y enamoré, promesa y enamoré, promesa y enamoré. ¿Cómo me ha faltado? Sin saber que yo no soy nadie Salome, salome 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 Salome Salome, salome Salome, salome Salome, salome Salome, salome